Bien, al final estamos en la cumbre del CULAR esta es la caja de cumbre estamos anotando los nombres de los integrantes de la expedición esta el trinolio vamos a dar una fotito vamos a hacer un carrillo acá porque no sé si alguna tiene el CULAR en la cumbre el CULAR el CULAR muy sexy aquí está el Norte aquí hay algún volcán de CULAR 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 29 29 de septiembre del 2010 ahí está el volcán Salir del productor del IVA creo que ya para el próximo año lo revivimos el río lo hemos girado acá el Zolumpa hay algo el CELSO del CELSO conmigo y acá abajo le tenemos le tenemos el CULAR el CULAR el CULAR el CULAR el CULAR lo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!